¡Wow! Temporada finalizada, hemos culminado pues la tercera temporada de las arenas legendarias Recuerden que el día de hoy comienza pues la segunda versión, a ver, vamos a ver Además también la gran sorpresa es la cantidad de comida que nos estaban entregando Recuerden que la última vez nos entregaron 20 millones, esta vez pues nos están entregando 15 millones, ¿no? Obviamente pues yo, por cuestiones de tiempo, pues este, batallo en lo que se puede Y bueno pues, estoy ganando 15 millones, imagino que ustedes también han estado ganando así Sí, ok, bueno, me gusta cerrar esa parte y ahora sí, comenzamos pues esta nueva temporada Ese PVP, PVP, pero de arenas, recuerdenlo bien Y bueno pues ahí tenemos al hermoso pues Dragón Guía A ver, vamos aquí, Orbes del Quetzal Bueno, rayos, no hay Orbes del Quetzal Está bien, está bien, ya será la siguiente Oh, del Dragón Oro también la tenemos por ahí A ver, además también comenzamos pues con lo que vendría a ser el calendario Sí, se acaba, se acaba, se acaba Ya se acabó con las tres últimas gemitas Pues sí, que es la novedad que nos entregaron pues al Dragón Dandy Además también vamos a hablar acerca de una publicación Y muchísimas gracias a todos los que comentaron acerca de este cambio Fíjense, ahí está, felicidades Has acabado de entrenar pues este nuevo ataque A ver, vamos a probarlo Porque muchos chicos me dijeron que era el mismo, el mismo ataque El mismo ataque, o sea, igualito al ataque de espuma Doble turno, pero pues que un poquito más fuerte Ok, sí, vamos a hablar de la publicación de Dragon City Que había hecho el día de ayer domingo A ver, había mencionado pues acerca del Invernadero, ¿verdad? Ok, vamos a tener un nuevo tipo pues de productor de oro De almacenador Vamos a ver toda esa información Además también, ¿qué es lo que se encuentra programado acerca de él? Sí, vamos, empecemos por aquí Vamos a hacer aparecer la imagen pues del Invernadero A ver, ajá, y bueno pues aquí en la imagen ustedes pueden darse cuenta Es la imagen de la fanpage de Dragon City Tenemos al famoso Invernadero Que vendrá próximamente a nuestras islas Muy bien, estuve buscando la información A ver qué es lo que se encuentra programado acerca de esto Pero no, bueno pues parece que todavía no lo programan Sin embargo pues tenemos lo que vendría a ser algunos títulos Tutorial, información pues un poquito extra A ver, vamos a leer absolutamente todo que lo tengo por aquí Vamos a leer qué es lo que se encuentra ahí programado Pero con respecto a los títulos Títulos, tutorial y todo eso, ¿sí? A ver, veamos lo primero Dice comprar Invernadero Ok, vale, vamos a comprar este Invernadero Bueno, no nos lo van a regalar Las preguntas es Lo vamos a comprar ¿Pero por qué? Gemas, oro, cash Esperemoslo Dice, activa la capacidad máxima del Invernadero Ok, va a tener una capacidad máxima Dice, el Invernadero es un edificio que genera comida continuamente Cuando mayor sea tu nivel Más comida generará Activa A ver, vamos a entrar Activa la capacidad máxima Para aumentar aún más su producción Ok, vale, vale Vamos a activar pues esa máxima capacidad Recuerda, muy importante entonces Empezar pues a subir un poquito más de nivel ¿Sí? Vale, vamos a necesitarlo ese nivel A ver, ¿qué más tenemos? Dice activar Ok, consigue más comida en la tienda Consigue más comida en la tienda Ah, ya, eso quiere decir pues que cuando ya uno Digamos pues que obtuvo la comida ahí del Invernadero Ya, pues si quieres más comida En la tienda Dice, ¿no? Algo así Bueno, ok Ya más o menos así lo entiendo Capacidad máxima Ok, tiene una capacidad máxima 30 D cap máxima invernadero 30 días capacidad máxima invernadero Imagino que dice así Eso vendría a ser D y camp, ¿no? Bueno, ok Las abreviaturas Luego que tenemos por aquí El Invernadero generará comida constantemente Es una buena manera de alimentar a tus hambrientos dragones Ok, está bien Almacén comida Oh, bueno El almacén comida, ok El Invernadero un almacén de comida Día, minutos, horas Ok, entonces creo que parece que por esta función que veo Es que veo por aquí con este título Día, minutos y horas Imagino que la producción se va a deber a ello ¿Sí? Minutos a días y también horas Ok, capacidad baja Dice capacidad baja Invernadero disponible Producción de comida Estado Por días, por horas La activación de capacidad máxima de tu invernadero ha caducado Asegúrate de activar la capacidad máxima de nuevo Para aumentar la producción y capacidad Ok, vale, vale Vamos a incrementar esa parte que dice Ok, está bien A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El Invernadero generará comida constantemente Asegúrate de inaugurarlo para empezar tu colección Ok, ok Ni bien lo tenemos Hay que inaugurarlo Hay que activarlo El Invernadero generará comida constantemente Mejorará al máximo para aumentar la producción y capacidad Ok Hay que mejorarlo al máximo Pero obviamente que mejorarlo al máximo Imagino pues que se requerirá Tener un determinado nivel pues elevado ¿Verdad? Yo me encuentro ahorita en un nivel 105 Creo, 105, 106 creo Disculpenme si me equivoco No me acuerdo muy bien en qué nivel voy Ok Tu Invernadero ya está fusionado Su capacidad máxima Hurra Free trial Free trial Free trial Bueno, free Gratis 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 Trial Trial Y capacidad Compra el Invernadero Ok Capacidad máxima Si es que nos van a estar comprando Lo vamos a estar comprando Por gemas Por gemas O por cash O por oro Esperemos pues que sea por oro O si es por gemas Porque no sean muchas Además también para recolectar la comida Aquí como que no me deja muy en claro Si recolectar esa comida que se genere En ese invernadero Nos va a salir gratis O también tenemos que comprar Porque por ahí vi una función Que dice comprar Comprar comida Además también dice Si quieres más Ve a la tienda A comprar más comida Ok Bueno Esa parte pues Vamos a dejarla ahí Así como en dubitativa Porque todavía no No está muy seguro eso Si Además también que eso todavía No está programado O sea Acerca de las capacidades Acerca de esa parte A ver Además también voy por aquí Por aquí A ver Tengo Ah ya Esto es lo que vendría a ser Lo que me había este Subido mi Lo que es mi colega Aline Albuy A ver El Invernadero es un edificio Que constantemente produce comida Ok Si eso ya lo vimos La producción y el almacenamiento De tus invernaderos Incrementará en gran medida Durante 30 días A medida que aumentes Tu nivel de jugador El Invernadero aumentará Su productividad Y almacenamiento Ok Vale El Invernadero generará Constantemente alimentos Una excelente forma De alimentar a tus hermanos Bueno Me lo resumió Todos esos títulos Que les había estado Contando Hace instantes No más Muy bien Wow Viene un nuevo tipo A ver Ya sé Lo que les voy a mostrar Es otro juego Otro juego Algo parecido Como que estos Todos estos títulos Me han hecho recordar A esa parte de ese juego Ahora se los voy a mostrar ¿Vale? Por ejemplo amigos Aquí me encuentran El juego Summoners Wars A ver Ya hace un tiempo Había hecho una tarea Para recibir una gran cantidad De gemas Y bueno Me quedé pegado A este juego Y ahí lo tenemos A ver Luego de haber leído Un poco de esas descripciones Me hizo acordar A estos tres edificios A ver Más o menos Entonces ¿Cómo sería la funcionalidad? Pueden darse cuenta aquí Que lo acabo de recolectar En este caso Pues acá se recolecto maná Entonces en Dragon City Estaríamos recolectando comida Y esto pues de una manera gratis Por ejemplo Aquí también tenemos Una producción de maná Por ejemplo Mire Fíjese ahí Tenemos un almacenamiento máximo Que quiere decir Dos mil Entonces El tiempo restante Ahí está su tiempo restante En el cual pues Yo voy a estar cobrando Esta cantidad Y después se reinicia Más o menos Parecido a lo que están diciendo ahí Que vamos a tener Una capacidad De almacenamiento máximo Y si también Lo quiero incrementar También se puede incrementar Esta cantidad Además también tenemos aquí Una producción de maná O sea Eso que habían mencionado Que iba a ser Por horas Por minutos Por segundos En el invernadero Acá es pues Este 450 Por una hora Por cada hora Se incrementa 420 420 420 Ahí en el invernadero Imagino que va a ser Algo bastante parecido Además también Más o menos Que este juego Se parece bastante A lo que vendría a ser Dragon City En el modo que No sé Quizás los desarrolladores Tienen algo que ver O lo que sea Pero El famoso Por uno Por dos Por tres Que ustedes han visto Anteriormente En Dragon City Se ha sido incorporado También de esta parte Imagino que otros juegos También deben tener El famoso Por uno Por dos Por tres Quizás algunos Desarrolladores Pues de estos juegos Han pasado para el equipo De Dragon City Y pues bueno Han ampliado esa parte ¿No? Excelentes productores Perdón Con excelentes programadores Porque pues nos han dado Una excelente opción Sobre todo en las batallas De los Contra los amigos Sí Ahí se pueden darse cuenta Almacenamiento Producción por hora Imagino que más o menos Así va a ser En este caso aquí es gratis Vamos a ver Si el invernadero Si el invernadero De Dragon City Es gratis O tendríamos que estar Pagando con gemas Sí Se pueden dar cuenta Ahí tengo también Este Esto vendría a ser Bastante parecido A la torre De De Jewellen Que nos entrega Pues gemitas Y una gema Cada 24 horas En este caso aquí Se crea pues Un cristal Cada 10 horas Y almacenamiento En máximo Tres Tres cristales Nada más Algo parecido Creo que así Deberían hacer La torre Jewellen También por cierto ¿No? ¿Por qué no? A ver Que lo podamos potenciar Que se pueda aumentar Esa capacidad máxima De la comodidad De esta torre Jewellen ¿Por qué no? A 5 gemas Pero luego de esperar Digamos Varias horas Para no estar entrando Cada 24 A ver Pónganle ya Que sea cada 48 horas Y pero que podamos recolectar Pues no Dos, tres A cuatro gemas ¿No? Sería un poco más sencillo Más fácil Para que no se nos esté olvidando Y por qué no También que aparezca el icono Ahí encima Como pueden darse cuenta Al inicio estaba apareciendo Ahí un icono Que nos decía Que faltaba recolectar Pero una vez que lo recolectamos Ya desaparece ¿No? Creo que así también deberían ampliarlo ¿Ok? Vale amigos Ahora sí Volvamos a Dragon City Vamos a hacer esto Ya luego de haber hecho Esta pequeña comparación Para que más o menos Entendamos Cómo va a ir el invernadero Ahora sí Ya nos encontramos Pues aquí en el juego Dragon City A ver Vamos a inclusionar A lo que vendría a ser Mi dragoncito número 709 El dragón Dandy Categoría ¿Qué categoría era? Cuatro ¿No? Cierto, cierto, cierto Categoría cuatro Y rareza muy rara Y ahora sí Ahí tenemos a mi nuevo dragoncito Súper chaparrito No vas a obtener el dragón Dandy ¿Ok? Vamos a cerrar esta parte Ahí está Listo, listo mi recolecta Creo que me perdí una recolecta Me voy perdiendo una recolecta Cierto Bueno, espero que no influya Porque la ruta número 2 También tenía algunas Este Así tenía algunos precios Así que estaban un poquito Incrementados Por si pues Nos perdíamos alguna recolecta Y luego a la hora de la hora Pues no habría inconvenientes Porque pues este Nos estaríamos ganando Sin pequeñas dificultades ¿Ok? Bueno, a ver ¿Qué comenzábamos el día de hoy? Ah, ya está bien Las arenas Las famosas arenas A ver ¡Wow! No va a ser imposible Ni dragones no creo A ver, vamos a ver Si podemos ganar una de esas arenas A ver Vendría a ser pues Que esta es la lista De mis mejores dragones Que dice ahí De reza legendaria Muy bien Pero también Recuerden que está potenciado Pues el elemento legendario Entonces A ver ¿Cuál sería? Bueno, vale Vamos a ir Creo que así nomás A ver Vamos a saltarnos A ver Algo más débil Por favor Más débil Más débil A ver 31, 35 y 25 Mmm Si no Si no Si no Ya vale Vamos a entrar A ver Vamos a ver Si es que puedo vencerlos A ver Ok A ver A ver A ver A ver Pero acá no está siendo potenciado El elemento Ah bueno Será porque todavía no me encuentro Pero 100% a la vida ¡Wow! Ok A ver ¿Cuál es mi mejor ataque Del dragón Jason? Ah bueno Tormenta Vamos a atacarle pues Con Tormenta Arena A ver Además también No se olviden Voy a crear un chat Si Vamos a crear un chat Nuevamente Así como el día de ayer Estuve creando un chat Para conversar con ustedes También voy a estar creando Otro chat Luego de subir este vídeo Vamos a crear un chat Vamos a conversar un ratito Acerca de este De ese nuevo edificio De que vendría a ser el invernadero Vamos a conversar Acerca de esto ¡Wow! Sinceramente Este categoría 8 Tiene bastante vida Pero no pega No pega Esa es la particular Que tienen los categoría 8 No pegan absolutamente Nada duro A ver Ya vale Vamos a utilizar paralización A ver Nada 8200 Vamos ¡Wow! 10.000 Miren Inclusive El dragón nórdico Es categoría 9 Por eso que me está pegando Bien duro ¡Wow! Ok Ya Nueva espectral Ahí se acabó ¡Por fin! Fíjense bien Ahora aquí ¡Uf! 11.000 Ok Vale Y tiene 71.000 Ok A ver Vamos a utilizar ahora A ver Vamos a utilizar el dragón legado ¿Sí? Este sí es un verdadero dragón Porque es categoría 5 Recuerden que los categorías 5 Pegan tan duro Como un categoría 9 O sea No es para que ustedes Lo menosprecien ¿Eh? No, no, no Los categorías 5 Se particularizan Porque pegan bien duro Inclusive pues Bastante fuerte Así como un categoría 9 No tanto No tanto Pero de todas maneras Pues pegan bastante duro Pegan más que un categoría 6 Pegan más que un categoría 7 Y obviamente pues pegan más que un categoría 8 Porque el categoría 8 Pues radica su esencia O su característica especial Es que tiene bastante vida Ok amigos Muy bien A ver Vamos a cambiar esto Este de aquí A ver Vamos a utilizar Hacha de Deus A ver Oh si Wow Espérese Oh No Jajaja Crítico Ah pero A ver Creo que vamos a hacer una jugada A ver A quien sacrifico A ver Vamos a ver Vamos a ver Más o menos Cuánto me sacó Cuánto me sacó de daño No me fijé Cuánto me sacó de daño A ver 15 15 20 10 Ok vale Que me saque 10 10.000 Y va a ser suficiente A ver Chizo legendario Que me saque 10.000 nomás 10.000 porfa Oh no No me sacó 10.000 Esperaba un 10.000 de daño Para poder pues sacarle crítico con esto Y arrivederci Pero ya Sacrificado mi dragón legado Ok bueno Ahí ya se pueden dar cuenta Que voy a estar padeciendo En esto que vendría a ser Pues estas arenas Pero de todas maneras Pues no No me hace Daño para nada Voy a avanzar lo que se pueda Y pues a ganar Lo que Poco que se pueda ganar Si toca ganarse Algunos milloncitos de comida Pues bienvenidos sean Y si toca ganarse Unas cuantas orbes Nomás No las recompensas Serán orbes Verdad Solamente orbes Bueno si se toca Ganarse pues algunos orbes Por lo menos que sea de Quetzal ¿Por qué no? Además también vamos aquí A una última batallita Y luego nos vamos a ir pues A los poderosos saludos De mi pestaña de comunidad Ya saben Ahí he incorporado pues Esta nueva Eh Así Como le digo Este nuevo Este nuevo vídeo Si Todos mis vídeos Al final Tienen pues sus poderosos saludos Directamente pues Del último vídeo O de mi pestaña comunidad De cualquiera de ambos Creo que vamos a ir a mi último vídeo Si A ver Vamos a utilizar pues Al noble dragón A ver El noble dragón ¿Dónde está? ¿Cuál está el crucero de lujo? El noble dragón comandante Ahí está Ahí está Porque quiero probar Ese ataque especial Que ustedes Me han dicho pues Que sí Ok Vale amigos Está genial Ya ha sido potenciadores El ataque Hola A ver Vamos a probar Si es el mismo De veras Yo confío en ustedes Claro Espero que no me hayan mentido Porque ya lo he potenciado A ver Vamos a utilizar El dragón hechizo malo Ok 49.000 A ver Vamos Ok vale Listo Arrivederci Goodbye Se acabó Oh el noble dragón reina No nos han entregado Al noble dragón reina Ojalá que algún día Nos lo vuelvan a entregar Este dragoncito Porque muchos Se han quedado Con esas ganas Luego ya han empezado A dar orbes Han empezado pues Las carreras heroicas A dar cualquier cosa Pero ya no Lo que vendría a ser pues Orbes O lo que vendría a ser El dragón fijo La última carrera heroica Del crucero de lujo Habían programado Orbes del dragón reina Sin embargo pues A la hora de la hora Una reprogramación Y nos arruinaron Absolutamente todo Ahora si Bueno vale Vamos a utilizar Pues al noble dragón Comandante Con su ataque Hola A ver Vamos A ver A ver Wow Uy Jajaja Que fue eso Ni siquiera lo vi Jajaja Ni siquiera lo vi Ese tipo de ataque Que extraño Ahora vamos a dejarlo en automático Wow Ni siquiera lo vi Que fue lo que pasó A ver El Lanzó un ataque Recibió daño O se curó No Se curó Creo No Se curó O sea Que el ataque Yado Es doble turno O que es lo que pasó No Ustedes me han dicho Que es un doble turno Vale Vamos a probar de nuevo A ver No 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 sé Que fue lo que pasó A ver Que es lo que Exactamente hizo El noble dragón Comandante Yo vi Yo vi que atacó Y murió Eso no más vi O el otro Creo que atacó Más rápido A ver Heavy metal Heavy metal Wow El noble dragón Portal No Ok Ok A ver Golpe astral Vamos a habilitarlo un poco Antes de hacer aparecer Pues al noble dragón Comandante Con su ataque especial Hola Ahora se llama Hola A ver Vamos Adiós Ahora sí Es más que suficiente A ver Vamos a leer esa parte A ver Tiene probabilidades de accionar Un segundo turno Ok Como base 1800 Wow Vendría a ser su mejor ataque Tiene probabilidades de accionar Un segundo turno Pero Ok Está bien A ver Vamos Segundo turno Ok Ahí está su segundo turno Ah efectivamente No Ya ven Ya me estaban haciendo asustar Dije ¿Cómo es posible esto? Bueno ya Me estaban haciendo asustar Y ahí está Se acabó No Uy no Todavía no Ahí está A ver Espera Vamos Uh Nada Ja ja Ya lo vencieron Bueno ya Aquí en automático Para poder vencer Y ahora sí Bueno Ahora sí amigos Vamos a ir a lo que vendría a ser Mi último vídeo Para mandar pues algunos saluditos Desde ahí Leer a sus comentarios Algunas dudas Algunas preguntas Ya saben Es random totalmente Pero yo lo mando saluditos Obviamente A los que primero Han comentado Porque por algo Han activado esa campanita Así que tú también No te olvides Activar esa campanita Para que también comentes Primero Y salgas Sí o sí En uno de mis vídeos Ok A ver Ya saben que yo lo tomo También lo que es el vídeo Siempre lo tomo El último Si es que pues vamos a incorporar Esa parte ahí A lo que vendría a ser Mis vídeos ahí Aunque a veces se extienden Pero de todas maneras Pues vamos a incorporarlo Sí Vale A ver Wow Ahora que está pasando por aquí Muy bien Bueno ya Suficiente Vamos a ir a lo que vendría a ser Subir muchos vídeos Saluditos para Camino Sánchez Antes de eso Pasito a pasito En Donique Saluditos para Oscar González O Cambo Alguien busca una alianza Entren a la alianza Ganart Mos Ok Fíjense Ahí tenemos una nueva alianza Para aquellos que deseen Unirse a una alianza O si por A o B No tienes una alianza Bueno ahí está Ahí es una excelente alianza Ahí tenemos a Oscar González O Cambo Tenemos a ver Dice Bueno tengo una pregunta ¿Cómo se inicia sesión en Facebook Para hacer esto? Mandar regalos de los retos Haz un vídeo de eso Bueno Se inicia sesión de Facebook Sincronizando con tu Facebook Nada más O sea Estás en tu Facebook Vas a la página de Dragon City Y luego le das a jugar Cuando le das clic a jugar Te lleva pues a la página de Dragon City A lo que vendría a ser la aplicación Y bueno pues ahí tú puedes jugar tranquilamente Vía web O si es vía de tu celular Simplemente pues das clic Para jugar en tu móvil Y te enviará pues un link A tu celular Donde tú podrías darle clic ahí Y te envía pues a la Play Store Instalas Dragon City Y ahí tranquilamente lo juegas ¿Sí? Entras al juego Y clic en sincronizar Nada más Sencillo Sencillo Realmente sencillo Qué raro No voy a estar haciendo un tutorial Para algo tan sencillo Pues no Un poco más Si me piden un tutorial Para cruzar Dragon Tierra Más Dragon Tierra Algo ternuris Pero de todas maneras Pues bien gracioso me pareció Muy bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver A ver A ver A ver Aquí Ya Ahí hay que tener Saludos para Luisa Igliag Dice Saludame Gran vídeo Saluditos para AlexMax120 Así se me bujeó Bueno Ok Saluditos para Kenny Encinas Qué mala suerte Yo lo cuestioné a todos Luisa Ingliai Wow Muchas gracias Luisa Por estar aquí Ahora sí Listo Arnold Alvites Dice Yo ya tenía el dragón montable También cuenta para la colección Ya Y simplemente like Nomás No quiero mencionar Porque Ya Ok Correcto Saluditos para Danilo Ana Luisa Dice Que bien por ti Yo creo que Ok Bueno Felicidades también Danilo Ana Luisa Porque lo has podido obtener Muy bien A ver A ver A ver A ver Ok vale Nos encontramos ahora sí En los dos últimos comentarios A ver tenemos a Herbert Dávila Y a Joa Joa Dice Saluditos para ellos A ver Qué tenemos A ver Yo ya tengo a los dos Yo ya tengo a los cuatro Pero me dieron Ok Bueno ya Ya saben Lo mencioné en el vídeo No sé cuántas veces A ver Herbert Dávila Qué me dice Herbert Dávila Eh Ya tenía el dragón Creo que no Oh No 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 Esto debió haber sido un bug Eh Porque no no Es casi imposible pues Que Que le hayan dado el dragón Al ponerse el dragón agradable Sin pues haber obtenido el dragón montable De la isla Porque era necesario de la isla Si Si no No contaba esa programación Pero de todas maneras Pues puede ser que haya sido un bug Que haya actuado a su favor Si Bueno De todas maneras Felicidades Si es que también lo ha obtenido Y bueno amigos Eso ha sido todo el vídeo Espero que les haya gustado Parte a parte Ha sido un poquito extenso Pero bueno Vale Hemos enviado bastantes saluditos Y he respondido pues Algunas de sus dudas Si Vale Cuídense Alejados de la oscura Y hasta La próxima Más